Noah Henry, una historia de arcoiris. Historia e ilustraciones de Dina Sobel Leatherman. Hoy desperté y me vestí para ir a la escuela, pero estaba cerrada. Coloqué mi oso de peluche en mi mochila y un bocadillo para el parque, pero mi mami dijo que no podíamos ir. Dibujé un carro de bomberos para mi amiga Piper, pero mi papi dijo que se lo guardara para después. Entonces alisté mis binoculares y mi sombrero para ir al zoológico, pero el zoológico también estaba cerrado. Mi mami dijo que debíamos lavarnos las manos. Y mi papi dijo que debíamos lavarnos las manos. Hablamos con mi maestra por teléfono y ella también dijo que debíamos lavarnos las manos. Fui a lavarme mis manos e hice que mi hermanito también se lavara sus manos. Mi mami me dio un abrazo. Me dijo, no a Henry. Pronto podrás jugar con tus amigos y podrás regresar a la escuela y también podremos ir al zoológico. Entonces tuve una idea. ¿Podemos llevar a caminar a Poppy? Esta vez mi mami dijo que sí. Todos nos alistamos para salir. Casi todas las calles estaban vacías, excepto que en la ventana de la casa de Piper vimos un arco iris. En la ventana de la casa de Reza también vimos un arco iris. Y en la ventana de Elisa y en la ventana de Eli. Era un concierto de personas, un desfile de arco iris. Cuando llegamos a casa dibujé un arco iris. Esa noche me quedé dormido pensando en todos los arco iris, las ventanas y las personas que amo. ¡La ventana de la casa de Piper! Estaba a la ventana de la casa de Piper! ¡Gracias! ¡Gracias!